Fetejar siete años de laburo, de conexión con la gente, de hacer reír. Y es importante tener en cuenta que yo por lo menos como consigo el stand-up, es que entender el stand-up como nuestro show, el público y yo en un mismo show. Si no, hay que intentar mirar un poco más allá. Intentar, creo que el humor tiene que ver un poco con eso, con intentar mirar un poco más profundo. Intentar mirar o poner las cosas donde no iban. Eso es un poco el humor, tratar de darle una forma diferente a las cosas cotidianas. Cuando cae lluvia, cuando ya está lloviendo, cae una gota de agua y la mujer sale corriendo, gritando hay que descolgar la ropa. A mí me parece un grito muy gracioso, muy divertido, porque la mujer cuando llueve no descuelga la ropa. La toma por asalto. La mujer sale corriendo, patea, perro, botija, todo lo que tiene. Arranca la ropa con los panillos puestos, te pega los gritos. ¡Ayudame, carajo! El comediante es un poco eso, un observador, un crítico de lo que está pasando, de lo que nos está pasando alrededor. De hacer reír, de noches geniales, de noches no tanto, de un montón de cosas. Que miro para atrás y que me pasaron a mí, que me pasan, que están de más y que me gusta como llegar a este día y que la gente venga a ver eso, un festejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!